Muy buenas queridos israelacoders, bienvenidos a un nuevo sofá, sofá 41 después de tanto tiempo Una charla de tú a tú, ¿vale? informal, prácticamente sin guión Eso sí, tengo muy claro que va a haber un nuevo formato Los sofás van a ser un tema, el tema principal de la semana Quizás esta semana tenemos dos, siete años de Siri, siete años desde que no dejó Steve Jobs Incluso un tercero, que es el principal de hoy, los Gates de los iPhones Os quiero hablaros de todo eso y luego al final quiero dejar un espacio para responderos Pero bueno, estas semanas han cumplido siete años desde que nació Siri Siri nació con el iPhone 4S y un día después, tal día como el 5 de octubre, pues Steve Jobs nos dejaba Y esto no puedo dejar de pensar que no fue casualidad Steve Jobs desde 1984, cuando presentó el primer Macintosh, estaba obsesionado con que el equipo dijera hola al mundo Estaba obsesionado con que tuviera un sintetizador de voz con el cual tú pudieras hablar Tú pudieras preguntarle cosas al ordenador y de forma natural el ordenador te pudiera hablar Bueno, pues yo creo que fue quizás caprichos del destino que un día antes de que Steve Jobs nos dejara Desgraciadamente salió el iPhone 4S con Siri Ese asistente, esa primera inteligencia virtual podríamos decir, aunque no es como tal Pero por lo menos era un asistente con el que podíamos interactuar y podíamos hablar de forma natural Lo que siempre había querido Steve Jobs Por eso no puedo dejar de pensar que ese nombre de iPhone 4S, aunque la S puede ser Speed y lo que queráis Yo no puedo dejar de pensar que ese iPhone 4S tiene todos los números de ser el iPhone homenaje a Steve Jobs Ese iPhone for Steve Un iPhone que trajo justo lo que toda su vida había querido Steve Jobs Siri, un asistente virtual Y sin duda estoy convencido que Steve Jobs, allá donde esté en los cielos, seguramente estará muy contento de su legado Un legado maravilloso donde Apple es una compañía que no hace más que mejorar, mejorar y crecer y crecer Es la compañía más valiosa actualmente del mundo, la que tiene más patrimonio La primera en llegar a los mil millones o un billón americano Depende del país, esto se dice de una forma diferente Yo creo que Steve Jobs estaría contento y estaría más contento todavía porque cada nuevo iPhone que sale O cada nuevo producto al final, pero sobre todo el iPhone, recibe muchísimas críticas Muchísimas críticas Y es que el iPhone se ha convertido desde que nació en el principal escaparate donde todo el mundo se quiere ver reflejado Crea muchísima expectación y salen gates absurdos donde los haya Para mí el más absurdo fue coger el iPhone y doblarlo, el bendgate, hasta romperlo Dices, mira, lo cojo y lo doblo y se rompe Dices, ya, y si haces lo mismo con una mesa, la vas a romper también Pero el iPhone vende Ahora tenemos, por ejemplo, esta semana ha sonado mucho el Beauty Gate Porque las cámaras de los iPhone XS te sacan más guapo Fíjate tú, qué problemón O por ejemplo el Change Gate, que es un tema que ha sido ya solucionado en iOS 12.1 De eso quiero hablaros hoy, de lo contento que estaría Steve Jobs Porque injustificablemente cada producto que saca Apple recibe un montón de críticas Y a pesar de eso son exitazos de ventas porque son productos que son maravillosos Y hay que hablar, pues al final quizás para vender visitas o anuncios o no lo sé Venga, ponemos la intro, vaya intro más larga, eh Ponemos la intro y comenzamos con el tema principal de hoy Bueno, por un lado tenemos el Change Gate Es verdad, Unboxing Therapy lanzó la voz de alarma Y con toda la razón, hizo muy bien Yo hubiera hecho lo mismo, se lo hubiera descubrido en su momento Aunque ya sabéis que a mí no me gusta ser sensacionalista Y me gusta analizar las cosas en su justa medida Bueno, pues es verdad Los iPhone XS tenían un problema Cuando tú los cargabas y estaban en stand-by No se cargaban, tendrías que encender la pantalla para que iniciara el proceso de carga Esto es algo de software que se ha solucionado ya en iOS 12.1 Como os dije esta semana en el review de la Beta 2 Lo que pasa es que esto es un mal de los early adopters Quiero decir, es que no hay producto nuevo que no tenga ningún tipo de fallo Ya sabéis que cuando se diseña un producto Hay una fase alfa, una fase beta, una fase de pruebas, una fase de test, una fase de pre-serie Bien, obviamente cuando tú lanzas el producto al mercado Te empiezas a encontrar defectos que es imposible verlos en producción o en diseño Porque claro, hay un montón de variables, un montón de inputs Que hacen que en el mercado se vean cositas Yo creo que están suficientemente testeados La prueba de ello es que si hay algún problema se acaba de solucionar En este caso, por ejemplo, por software Y quizás es el mal de los early adopters Porque con cada nuevo producto, sea de Apple o de la compañía que sea Salen fallos, esto pasa históricamente con cualquier producto Televisiones, ordenadores, tostadoras, neveras, con todo Todos tienen algún tipo de defecto que luego se tienen que solucionar Como en este caso se ha solucionado por software Afortunadamente lo del Chase Gate, que era un fallo gordo Pero bueno, que es solucionable Así que es el mal de los early adopters En un principio, la primera semana, madre mía, los iPhones no cargan bien Yo no lo había notado porque lo cargo con una base inalámbrica Y tengo una estación en mi mesita súper molona Que cargo el Apple Watch Y cargo ahí todos mis cacharros Os dejo los links en la descripción Porque están muy baratitos en Amazon Y están súper bien Y la verdad es que como por carga inalámbrica va bien No había notado este fallo Y cuando lo he conectado al cable era por carga rápida Que con carga rápida no fallaba tampoco Así que no había notado nada Pero alguien que no entienda del tema Quizás pensará Oye, realmente el iPhone tiene un problema Esto es gordo No me lo veía comprar Y eso que me lo iba a comprar Y esto quizás es un dato muy importante Porque yo por ejemplo cuando me compré mi primer iPhone Que fue el iPhone 4 Fue cuando pasó el Antenagate ¿Os acordáis? Que eso también fue un tema bastante serio Se tuvieron que retirar las primeras unidades Para hacer un rework Y luego ya cuando llegó por lo menos a España Todas las unidades llegaron bien Fue un tema puntual de las primeras preseries de Estados Unidos El tema era que según como cogías tú el iPhone Tapabas las antenas y bajaba la cobertura Luego Steve Jobs demostró que esto pasaba con la Blackberry Con todos los smartphones Pero claro El iPhone es un producto tan llamativo Tan viral Que a la mínima se va a buscar el más mínimo defecto Para sacar un gate y dar que hablar Bueno, ya me acuerdo yo que en esa época del iPhone 4 Yo pensaba Uy, el iPhone 4 no me lo voy a pillar Porque tiene la antena gate y tal Y al final un amigo mío me dijo Sergio, los iPhones son los mejores Es que ni lo dudes Cómpratelo A pesar de todo lo que digan Y mira que yo era hater de Apple Era fan de Android De Windows ¿Vale? Pero bueno Me llamó la atención ese iPhone 4 Porque era muy buena máquina Y cuando me lo compré Flipé Problemas cero Ni antena gate ni hostias No tenía ningún tipo de problema Y la satisfacción No había tenido un producto hasta esa época Que me había dado tanta satisfacción Era prácticamente como llevar un perfecto ordenador en el bolsillo Antes había tenido HTC's Había tenido PDA's Había tenido Androids Y eran Estaban muy lejos De lo que ofrecía ese iPhone 4 En velocidad En batería En cámara En navegación En apps Era otro mundo Pero si yo me hubiera dejado llevar Por las críticas Por la antena gate No me hubiera comprado ese iPhone Y quizás esto le pasa también a mucha gente Por ejemplo ahora tenemos Como os decía en la entrada El beauty gate Las cámaras Hacen un procesado tan potente De la imagen Que te acaban Dejando la piel un poquito más tersa No se te ven tanto las arrugas Esto es algo que dice Apple Que lo va a solucionar Por software Porque evidentemente Como os decía al principio Y quiero insistir mucho en esto Early adopter Es aquel usuario Que se compra un producto Demasiado pronto El primer día que sale Y en los primeros días Puede haber cualquier fallo Fallos que son solucionables En el futuro por software O quizás que tienes que hacer una devolución Para que te lo reparen No suele ser tan grave Por software hoy en día Ya más o menos Se suele arreglar todo Pero fíjate tú Qué problema Que el iPhone Los ha quedado un poquito más guapos Madre mía Qué drama Bueno obviamente Cuando se habla de iPhone Se habla de una cámara Perfectamente calibrada Para fotografía Los amantes de la fotografía Aman el iPhone Porque no te sobresatura Te usa los colores Más fieles a la realidad Tanto en su pantalla Como en la cámara fotográfica Y luego ya editarás tú Pero que te saca todo Muy bien calibrado Y es uno de los puntos fuertes Bueno La cámara tiene ese efecto beauty Lo notas desde el primer momento quizás Pero es un beauty muy sutil Si tienes un grano No te va a desaparecer El grano va a estar ahí ¿Vale? Pero sí que es verdad que Mira fijaos Si es que DxO Mark Dice que es la segunda mejor cámara Que tenemos en el planeta Después del Huawei P20 Pro Imaginaos Técnicamente El problema que puede ser El beauty gate Según los expertos Al final todo se resume En que cuando se hace una encuesta De satisfacción Los equipos de Apple Dan un grado súper alto De satisfacción Los que tienen un Apple Watch El Apple Watch tiene el ratio Más alto de satisfacción Por sus usuarios El iPhone tiene el ratio Cuando tienes un producto de Apple Realmente te mola mucho Y digo Apple Como podría decir De HTC en el pasado O de Nokia O de lo que sea ¿Vale? Pero en este caso Pues toca hablar del De los iPhones Hay productos muy buenos Es decir El iPhone no es lo único Luego hay tostadoras Hay ordenadores Hay neveras Hay lavadoras Hay consolas Televisiones Y hay de todo ¿Vale? Y hay marcas buenísimas Pero en este caso Pues el iPhone Tiene un ratio de satisfacción Muy elevado Entonces claro ¿Cómo puede ser Que la gente que compra Un iPhone XS Max Por ejemplo O XS Max Como es mi caso Estemos súper contentos Con la batería Con la pantalla Con el rendimiento Con la cámara Con todo Y luego te digan No es que hay problemas De batería Si me va fantástica La batería Que me estás contando O la cámara Tiene el efecto Beauty Bueno pero Tienes que ir al detalle Es que no se ve mucho Este efecto Beauty Es un poco sutil Entonces claro Con todo esto Al final la gente No se compraría un iPhone Pero al final El que se lo compra Te dice Déjate de tonterías Va perfecto Entonces claro Todos estos problemas Se basan en que Los equipos de Apple Son tan llamativos Están en el escaparate Y todo el mundo Quiere fijarse en ellos Prueba de ello Es que los móviles La mayoría Muchos son un reflejo Del iPhone Ya que el iPhone original Y de lo que es actualmente Los ordenadores portátiles Se han visto todos Muy influidos Por sobre todo El MacBook Air Los MacBook Pro Su finura Su teclado Por todo Obviamente Son equipos Que están muy bien diseñados Son muy bonitos Y bueno pues está bien Que sea un reflejo Porque son productos buenos Pues por qué no tirar Por ahí En global Me parece fantástico Esto de las copias A mí me parece una tontería Pero bueno Que cada año Tiene que haber algún gate Que no le hagáis mucho caso Al tema Porque esto va a pasar así Con cada producto de Apple Y nadie Nadie En su sano juicio Ha devuelto Por ninguno de estos gates Ningún producto de Apple Así que bueno Tampoco le hagamos mucho caso Al tema de los gates Miremoslos En su justa medida Ahora me dirás Eres un fanboy Sergio Estoy diciendo que los gates Han existido Pero se han solucionado Ya está Es el típico fallo Que tiene cualquier producto Cuando sale por primera vez Al mercado El mal Los early adopters Que somos sufridores Porque nos comemos Los primeros fallos Que luego Se van solucionando Poco a poco Venga vamos a pasar Ya Y espero leer vuestros comentarios ¿Vale? Con todo esto que os estoy diciendo A ver que pensáis vosotros Al respecto Porque entiendo Que Yo quiero Tener una opinión plural Obviamente Esta es mi opinión Más particular Pero entiendo Todos los puntos de vista Y si alguien me dice lo contrario Yo no me voy a enfadar Para nada Y me encanta debatir Sanamente los comentarios Con todos vosotros Vamos a pasar al Q&I Voy a leer dos preguntas La primera es de Dani464 Que dice Si no tuvieras un canal de YouTube ¿Devolverías el Max? ¿Y te volverías al X? Muy buena pregunta Dani Me encanta esta pregunta Porque De entrada El iPhone XS Es igual que el iPhone X Por lo tanto Yo si tienes un iPhone X Te recomendaría Que te esperaras No tienes que ir corriendo A por el XS Porque la experiencia Es muy muy similar Luego tienes el XS Y notas que la pantalla Va más fluida Las cámaras son mejores La autoautonomía de la batería Es un poquito mejor Y dices Bueno Pues tiene mejoras Que valen la pena Pero claro Yo resumiendo Si tienes un iPhone X No merece la pena ir al XS Que si vas fantástico Vas a obtener mejoras Que las vas a disfrutar muchísimo Pero que te puedes esperar Un año más Y si te quieres cambiar al Max Este es el cambio de este año Sin duda el Max Es el más vendido Yo he elegido el Max Para tener una sensación De tener otro dispositivo A mi el Max Me parece maravilloso Me encanta Y desde el primer día Desde el primer minuto La usabilidad con el Max Es la misma que tenía con el iPhone X Y me explico Evidentemente es más grande Evidentemente ocupa más espacio En el bolsillo Evidentemente es menos ergonómico Si lo usas Lo quieres usar a una mano El Max no es para ti Yo lo he usado a una mano Y se puede Entre el Richability Se puede escribir bien Y se puede Pero es más incómodo Es más ergonómico Un iPhone X O un iPhone XS Indudablemente Lo que pasa es que en mi caso Yo me siento más cómodo Utilizando el smartphone Con dos manos Y ya el iPhone X Aunque lo podía usar a una mano Generalmente lo usaba a dos manos Entonces yo te lanzaría a ti La contra pregunta ¿Tú cómo utilizas el iPhone? Lo utilizas a dos manos Sea el que sea Sea un Plus Sea un iPhone X Sea lo que sea Si lo utilizas a dos manos Y estás cómodo con él Ves por el Max Porque es más utilizable Más usable A dos manos Tiene el peso adecuado Para utilizarlo a dos manos Tiene el tamaño adecuado Para utilizarlo a dos manos Si por contra dices Yo lo quiero usar a una mano Solo lo quiero usar a una mano Y eventualmente a dos Pero el 90% a una mano Entonces ves por un 10 Porque el Max Se te va a hacer grande En mi caso ya os digo Yo con el iPhone X Aunque lo podía usar a una mano Y es más ergonómico Y cómodo a una mano Lo utilizaba mayormente A dos manos Por lo tanto El Max Me ha supuesto la transición Cero dramas Ningún problema Y como llevamos un montón de años Acostumbrado al Plus Pues no me molesta Ni en el bolsillo Ni para conducir Porque yo tengo tejanos A ver el cable que no Pero mis tejanos son normales ¿Vale? Yo me meto aquí el móvil Y no me molesta Entonces bueno Para mí No ha supuesto ningún drama El Max Y os lo recomiendo Los que estéis contentos Con un Plus El Max Os da a encantar Y si queréis Pantalla más grande Es una maravilla Esta gran pantalla Una maravilla Y la batería Ni te cuento Espectacular Venga Segunda pregunta Ya acabamos el programa de hoy Os dejo con Illigo Uno de los chicos VIP Muchísimas gracias Illigo Por dejar la pregunta Si queréis uniros Tenéis el link en la descripción Y tenemos un grupo privado Donde hablamos Un montón de mensajes Cada día Miles de mensajes Ahí hablando de cosas geeks De cine De películas De tecnología De todo De todo lo que nos mola Y bueno Os dejo con Illigo Va Illigo Lanza la pregunta Amigo Bueno Sergio Me gustaría que nos explicarás Cómo es la nueva forma En iOS 12 Para poder saber Cuánto tiempo Hemos usado nuestra batería Y cuánto tiempo Lo hemos tenido en reposo Ya que en iOS 11 Cuando desconectábamos El cargador Podíamos saber Cuánto tiempo Lo habíamos usado Activamente Y cuánto tiempo Había estado en reposo Para calcular El total de las horas Yo por lo menos Ahora no me aclaro Con este nuevo sistema Muchas gracias Íñigo tienes toda la razón Ahora Apple Mide de otra manera El tiempo de uso De la batería Antes en el momento Que lo sacabas del cargador Te empezaba a contar Ahora no Ahora lo que te hace Es te mide Las últimas 24 horas Y te muestra estadísticas En base a eso Lo mide de otra manera ¿Vale? Entonces es un poquito complejo Tenemos dos gráficas La gráfica de arriba Tenemos Aparece todo ensombreado En verde Y con un rayito al inicio Cuando estamos cargando El dispositivo ¿Vale? Y luego pues bueno Aparece el tanto por ciento En la gráfica Que va decayendo Conforme el uso Bastante trivial Son los mismos tiempos Que en la gráfica de abajo La gráfica de abajo Tenemos que fijarnos Por ejemplo Cuando está cargando Yo lo cargo por la noche Cuando duermo Por lo tanto Mientras yo estoy durmiendo El smartphone Está en mi base De carga inalámbrica Y yo estoy frito La pantalla está apagada Y no lo uso Fijaos que cuando me carga Tengo la pantalla apagada Sin embargo Por la mañana Lo primero que hago Es sacarlo del cargador Y ya empiezo a tener Tiempo de uso De la pantalla Y se nota que Ya no está en la franja Esta verde A donde se estaba cargando Y ya va decayendo Y bueno Va decayendo Es muy importante Que os fijéis Como cae la batería En función del uso Que estáis haciendo abajo Y hay una barrita De dos colores La azul oscuro Es el tiempo de uso De pantalla Y el azul claro Es el tiempo de uso En segundo plano Tiempo de uso Con pantalla apagada Cuando estoy viendo Un video de YouTube Cuando estoy viendo Una peli en Netflix Me cuenta O estoy en Telegram Con la pantalla encendida Al final Me cuenta El azul oscuro Y ya está La verdad es que Simplemente tener en cuenta Que el tiempo Es el mismo Arriba que abajo Entonces es un reflejo Si veis que Se está cargando En mi caso No tiene tiempo De pantalla De uso Porque está cargándose Y no lo toco Porque yo estoy durmiendo Y luego durante el día Pues fijaos sobre todo Como cae la batería En base A lo que vosotros Lo utilizáis Para decir Oye pues mira Esto me gasta más Me gasta menos Y luego abajo Tenéis las estadísticas De las aplicaciones Esto es muy importante Mirar las aplicaciones Que más batería gastan Porque si veis Que no la estáis Utilizando esa batería Por ejemplo Imaginaos Facebook Gasta mucha batería Oye pues yo Facebook Para evitar que Facebook Me gaste mucha batería Yo lo que tengo Es notificaciones De Facebook Desactivadas Y en ajustes General Actualizaciones En segundo plano Facebook Lo tengo quitado Así solamente gasto Facebook Me gasta batería Cuando lo estoy Utilizando Estoy dentro de la app Cuando la app Está cerrada No me gasta nada Bueno pues Seguir esta estadística De abajo Porque vais viendo Las aplicaciones Que más gastan Si son Chats Que usáis mucho O Aplicaciones Que usáis mucho Es normal Pero si aplicaciones Que usáis poco Están arriba Es que gastan Batería En segundo plano Quitarlas De actualizaciones En segundo plano O borrarlos O hacer algo Para optimizar El uso de la batería Bueno ya está Muchas gracias Íñigo por la pregunta Muchas gracias Dani Muchas gracias A todos los que estáis preguntando Poquito a poquito Os iré sacando en el programa Y nada amigos Espero que os guste Esta nueva etapa Del sofá De Isena Kode Y me despido Hasta un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau